Buenas tardes a todos. Bueno, feliz año nuevo, feliz comienzo de año para todos. Espero que el año 2024 sea mejor que el 2023. Este 2023 para mí fue muy bueno, la verdad, en cuanto a la vida familiar, profesional, en general. No me puedo quejar de nada. Sobre todo la salud y las bendiciones que son mis niños, que ahora mismo están jugando a la Play. Ahí están jugando. Fue un día de familia, de estar en casa, relajados, tranquilos, sin movernos mucho, la verdad. Anoche lo pasamos muy bien y espero que ustedes también lo hayan hecho con sus familiares. Les deseo lo mejor para el año 2024. Espero que todas sus metas se cumplan. Y nunca olviden que para que una meta se cumpla, lo primero es actuar. Decidir qué hacer sobre lo que uno decide qué hacer. Poner metas claras y no esperar conseguir a los dos minutos, a los dos días, a los tres días, sino trabajar por lo que uno quiere. Cada día a la vez. Vivir cada minuto, vivir cada segundo, vivir cada día como si fuera el último día de tu vida. Haciendo lo correcto. Haz lo correcto. Lo que te gusta. Todos somos humanos, todos fallamos, todos tenemos defectos. Eso también hay que tener en cuenta y tenemos que ser empáticos con aquellas personas que nos fallan, que nos hieren, que nos hacen daño y tratar o intentar de olvidar. Algo en lo que yo tengo que trabajar mucho todavía. También disfrutar con lo que tenemos en este momento, que hay personas que no tienen nada y pensar que hay personas que ni siquiera tienen salud. Sin salud no hay nada. Da igual que tenga un millón de euros, diez millones, una casa en la playa o un Ferrari, da igual. Sin salud no hay nada. Les deseo muchísima salud para todos. No dinero. Que luchen por sus metas, que luchen por lo que les gusta y el dinero viene solo, como yo digo siempre. Una persona que lucha por lo que quiere, haciendo lo correcto, beneficiando a los que le rodean, siendo generoso, bondadoso, caritativo, a esa persona siempre le va bien. Y lo que llamamos karma y que se nos vuelve muchas veces no es más que la consecuencia de nuestros propios actos. Cosas que hacemos mal, cosas a las que no nos arrepentimos, cosas que no corregimos y que luego repercutan en nuestra vida de forma negativa. No en ese día. Puede que en dos años, puede que en tres años, puede que en cuatro, puede que en diez, pero ese día llega. Y cuando llega ese día, hay que pagar y se paga con intereses. Por eso, en mi opinión, lo mejor es hacer las cosas evitando cualquier situación que pueda perjudicar a los demás, siempre con ambición, siempre con deseo de superación, porque la ambición no es mala. Lo malo es la avaricia. Y amarse a uno mismo, cuidándose, cuidar de lo suyo y tener metas y objetivos claros para el 2024. Salud para todos, salud para todos los compañeros, para los amigos, salud para mis amigos que están de atrás, desde ahí, porque están siguiéndonos todos los días. Les deseo el mejor año, el año 2024, un año lleno de bendiciones y de muchísima salud. Y que se cumplan todas vuestras metas. Adiós. Chao.